Música Pequeño Bill se porta bien en el río Centro Norte barra su castigo es removido. Solicitado por, arroba chukelbiender. ¿Te gustó caminar por la ciudad? Si, me gustó caminar por la ciudad. Ya que te portaste bien, vamos a río Centro Norte. Nos pagaron este mes, así que tenemos mucho dinero. Estoy muy emocionado de comer pizza de pepperoni en Pizza Hot. Esa pizzería es chida, gracias. Me gusta comer las pizzas de pepperoni, papas fritas, nuggets y beber cola, y comprar todas sus cosas. Sin embargo, tienes que comportarte, porque no quiero que te prohíban ir a otro restaurante. ¿Recuerdas lo que hiciste en Burger King hace dos años? Lo destruiste. Me comportaré esta vez porque me gusta Pizza Hot. Bien. Vámonos. Ok. Llegaron a Rio Centro Norte. ¿Ya llegamos? Sí. Estamos aquí. Entremos. Entraron y vieron a ver algo. Esta pizza de pepperoni es deliciosa. Por cierto, ¿has oído hablar de lo que mi maestra nos hizo? No. ¿Qué te hizo? Lo primero que hizo fue decir malas palabras. Ella me insultó. Me puso triste. Gua gua gua. Ay no. Dijo que traería donas a clases y nos portábamos bien. Nos comportamos toda la semana, pero ella no nos dio donas. Además, culpó a Andreu por poner maluare en su computadora. Andreu no hizo eso. Lo siento. Cuando teníamos cinco años, mi maestra era horrible. Ella trató de hacernos reprobar la clase. Sí. Necesita aprender a enseñar. Vamos a terminar de comer la comida. Después de eso, compraremos cosas y golosinas. Me parece bien. Terminaron de comer y compraron. Estamos muy orgullosos de ti. Te portaste muy bien en el río Centro Norte. Fuiste muy educado. Qué padre. Tu castigo es removido, para que puedas hacer lo que quieras hacer. Muchas gracias Bobby y Abril. Chau. Todo esto es bueno. N Hallores. No. Ya. La bola. No. No. Pero como ahora lo verás. No.